Buenas tardes, Rav. Buenas tardes a todos. Señor secretario, ¿podemos empezar? Cuando usted quiera, Rav. Bueno, empezamos. Largamos. ¿Cómo andan todos? Muy bien, gracias. Bien, gracias. ¿Cómo anda el perro? Hay un perro ladrando ahí. El perro saludó. Ah, el saludó. Siempre con... ¿Dónde gente el perro? Bueno, empezamos. Primero que, señor secretario, ¿quién es Brito Lam que se pone acá? ¿Diego? Puede ser, puede ser. Puede ser, puede ser. Ok, bueno. Ok, empezamos. Vamos a dar una clase especial sobre la festividad de Sukkot. ¿Y qué tiene que ver con la interacción? Rav, que este chibur sea para la refugio y demás del Rav. Ariel Groisman, de Argentina. ¿Qué tiene? Está enfermando. Estuvo por el tema del ZOM. Se despertó con poca fuerza el día de hoy. Bueno, ok. Si Dios quiere. Bueno, empezamos. Entonces quería dar una clase sobre lo... ¿Cómo se dice? Lo... La interacción. La festividad de Sukkot y la interacción entre el pueblo de Israel y los demás pueblos que tienen que ver con Sukkot. Hay una pregunta que se tiene que preguntar. En la Torah está escrito de que la festividad de Sukkot es para que recordamos que Dios nos nos acampó en Sukkot cuando salimos de Egipto. Ahora, ¿cuándo salimos de Egipto? En la festividad de Pesaj hace como seis meses. Entonces, teóricamente no se entiende por qué si la festividad de Pesaj es seis meses y nosotros recordamos el asunto de que cuando salimos de Egipto estábamos en Sukkot. Entonces, ¿por qué se festeja, se conmemora esa conmemoración seis meses y pico después del hecho si el hecho fue en Pesaj? ¿Entiende la pregunta? ¿Entendido? Sí, Rav. Bueno. Y la explicación es así. Primero, señor, ¿usted está tomando algo? Acabo de llegar, sí. Agüita. Acabo de llegar, porque hay un refrán en árabe que dice El que tome solo muere solo. Bueno, ¿tomando solo? El que toma solo muere solo. Siempre es preferible estar acompañado. Bueno, ahí vino uno para acompañarnos. Bueno, entonces empezamos. Entonces, lo que cuestioné es por qué la festividad de Sukkot se conmemora en Sukkot, cuando teóricamente tiene que ver con la salida de Egipto que es en Pesach. Y la explicación es un poco complicada, pero no es tan complicada. Hay que entender qué es lo que se quería hacer en Pesach y qué no se pudo hacer. Y qué es lo que es Sukkot por ahí no ahora, en la época de la redención final. el mundo, todo el mundo, cambió en la salida del pueblo de Israel de Egipto. Es decir, en la salida del pueblo de Israel de Egipto, una especie de cambio total en el mundo. ¿Por qué hubo un cambio total en el mundo? Porque se, ¿cómo se dice? Se demostró de que hay un Dios que maneja el mundo. Hasta ese entonces, Dios manejaba el mundo, pero incógnito. Es decir, Dios no se metía en la naturaleza, no hizo ningún milagro, eligió por ahí a personas particulares y le hizo alguno que otro milagro, le cambió algo como a Abraham, como a Noah y demás. Pero no hubo una especie de cambio total, paradigmático de la sociedad. No existía. Más todavía. Antes de la salida de Egipto, el mundo estaba vendido en dueños y esclavos. Todos los pueblos estaban esclavizados por pocos pueblos dueños. Si los pueblos que conquistaban ponían a los conquistados como servidores, como esclavos y esa es la vida que vivían. Pesach demostró de que primero hay un Dios, uno. Dos, Dios no tiene un arreglo con la naturaleza, no. Dios crea la naturaleza y la usa para lo que además le da la gana, como quiera, cuando quiera y cómo y de cualquier manera que se le dé la gana. Segundo, tercero, de que Dios demostró que puede sacar a un pueblo de esclavos de esclavos y convertirlo en libres. Y eso es una demostración que cambia al mundo, porque este mundo es una cosa totalmente normal de que hay gente que nació para ser esclavos y hay gente que nació para ser patrones. Hay que entender, pasó hace 3.500 años y en Estados Unidos hasta el año 1910 y algo, usted puede ver en el tribunal, en la alta corte tribunal de Estados Unidos, se decretó, hay ciertos jueces que dijeron que sí, los negros nacieron para ser esclavos, es decir, no tienen una especie de imposibilidad intrínseca de ser libres y tienen y lo mejor que les puede pasar en la vida es ser esclavos en Estados Unidos, es decir, estar, no, 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 no esclavos porque ya esclavitud no existía, pero sí, dominio y rebajo social y económico y es lo mejor que puede llegar a pesar una persona negra es vivir en Estados Unidos de manera represiva y no democrática y no de inigualidad y estaba muy bien y lo veían como una cosa totalmente normal en 1900 y algo es decir, hace 3.500 años pasó algo y Estados Unidos es un país muy adelantado y la Corte Suprema son más adelantados y con dos de eso llegaron a una conclusión tan estúpida tan errónea ¿entendido? y eso que quedó de manera tan errónea es 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 algo que teóricamente tiene que ¿cómo puede ser que el mundo no tuvo una especie de esa cosa que pasó en Pesach no no transgredió y es porque la gente tuvo una especie de error en Pesach Dios sacó al pueblo de Israel del pueblo egipto si tuviéramos el mérito si tuviéramos el mérito el pueblo de Egipto el pueblo de Egipto de Egipto de Egipto también tendría que salir de Egipto ¿qué significa salir de Egipto? salir de la egiptidad es decir teóricamente el pueblo de Egipto tenía que empezar tenía que teóricamente el programa era de que el pueblo de Egipto cambie de ser un pueblo en vez era sofistado sofisticado adelantado y demás y demás pasaba a ser un pueblo ¿cómo se dice? pasaba a ser un pueblo que teóricamente va a entender de que hay un Dios y esa es la salida de Egipto de los egipcios es decir si iban a quedar en Egipto pero siendo un pueblo que aceptaba la divinidad divina y no nada más Egipto sino todos los demás pueblos es decir iba a ser así el pueblo de Israel se iba de Egipto a la tierra prometida el pueblo el pueblo de Israel se iba de Egipto a la tierra prometida el pueblo de Egipto cambiaba su forma de pensar su forma de vivir su forma de entender la vida y su forma de lazo internacional y eso iba teóricamente a influenciar a todos los pueblos a que cambien es decir estamos hablando de Egipto era la potencia regional el país más adelantado la cultura más adelantada más progresiva más influenciante influyente de la época entonces teóricamente eso es lo que debería pasar lo que pasa es que no pasó es decir lo que pasó es que ese pueblo de Israel salió de Egipto el pueblo de Egipto no cambió es decir pero entendió de que hay un Dios él mismo dice él mismo le pide al pueblo de Israel a Moshe que hagan sacrificios a Dios también por él pero eso no bajó abajo no bajó al pueblo más todavía paró mismo intentó siete días después matar al pueblo de Israel en la costa del Mar Rojo quiere decir de que no tuvimos la dignidad de completar el proceso que como dijimos Pesas tenía que ser un proceso internacional un proceso mundial que el mundo iba a cambiar y el mundo no cambió cambiaron ciertas cosas sí seguro hubo una especie de influencia a largo plazo seguro pero y bueno y todo el asunto de Shlachet a mí mande a mi pueblo es una especie de refrán que se usó en muchas revoluciones también en las protestas de la gente de color en Estados Unidos en los años 60 Martin Luther King y demás pero con todo eso el mundo no cambió de manera total el mundo no cambió y eso es un problema entonces ¿qué pasa? Dios dijo ok si el mundo hubiera cambiado teóricamente Sukkot tenía que festejar ¿cuándo? en Pesas es decir se festejaba Pesas y Sukkot pegado en el medio cambiado no entiendo uno después del otro no importa pero se festeficaban las dos cosas la salida del pueblo de Israel y el cambio del mundo al no tener la dignidad de que pasó entonces Dios se posterga a Sukkot ¿y por qué se posterga a Sukkot? a esta época de acá porque todos los pueblos del Medio Oriente todos los pueblos del Medio Oriente Egipto Babilonia Asiria Fenicia Aram Shumer todos empiezan el año ¿cuándo? ahora ahora empieza el año el año calendario de los pueblos de esa época y de este lugar de esta zona empezaba ahora por eso Dios puso la festividad que tiene que ver con la relación del pueblo de Israel con los demás pueblos en la época que los pueblos le festejan que es esta época en esta época es las festividades anuales de todos los pueblos de la zona que festejaban el principio del año es decir el final del año agrícola hay que entender que todo lo que se cosecha menos la aceituna que es dentro de ahora dentro de un mes todas las cosechas se terminaban ahora se terminaron ya entonces estas son las festividades del final del año y del principio del año que viene esto por eso Dios puso la festividad de Sukkot que tiene que ver con el pueblo de Israel y los demás pueblos justo en la época que a los demás pueblos festejaban ¿entendido? esta es una de las explicaciones por qué la festividad no se cumple en la época que fue hecha ¿entendido? ¿hay preguntas por ahora? seguimos ok ahora ¿qué es lo que se hace específicamente que está escrito en la Torah que es específicamente en el día en Sukkot? el día de Sukkot lo que se hace en los siete días de Sukkot cuando el templo estaba funcionando lo que se hacía es que se daban setenta sacrificios setenta sacrificios dicen nuestros sabios en el tomo de Sukkot en la página cincuenta y cinco en el Talmud de Babilonia tomo de Sukkot página cincuenta y cinco dicen de que esos setenta señor secretario no toma coma sin invitarme coma sin invitarme y yo me estoy muriendo de hambre desde la mañana todavía no estoy a comer ok entonces trate de por lo menos disimularlo no importa le perdono ok bueno seguimos entonces ¿qué pasa? estos setenta sacrificios que se daban cuando el Betamigdash estaba en Jerusalén estaba funcionando y están escritos específicamente en la Torah dicen nuestros sabios que es esos setenta sacrificios están paralelos a los setenta pueblos hay setenta pueblos en el mundo no hay mucho más pero en el libro de en la en la en la sección de Noaj cuando dice que se disparciaron los hijos de Noaj ahí aparecen setenta pueblos que vienen a ser los pueblos básicos de la salida del arca de Noaj entonces esos setenta sacrificios vienen cada uno a compensar no están en contra de los pueblos no es para darle abundancia a todos los setenta pueblos ¿qué significa dar la abundancia? toda según la sabiduría de la Kabbalah toda la creación son una especie de cuatro esferas cuatro esferas las cuatro esferas suena en el teléfono las cuatro esferas que están en este mundo llegan a la esfera más que se llama se llama Asia la esfera más chica y en esa cuando Dios manda algo manda al centro de la esfera más baja es decir el centro de la esfera más baja es decir todo el mundo toda la humanidad todas las galaxias todo lo que hay toda la materia que hay en el mundo se sustenta a través de una especie de ¿cómo puedo explicar? caño central de toda la energía del mundo es decir hay un lugar en el cual toda la energía del mundo pasa por ahí y ahí se disparse la central atómica ¿qué? la central atómica la central atómica del mundo ¿cuál es la central atómica del mundo? desde que ahí sale toda toda la influencia del mundo hasta tanto que nuestros sabios dijeron de que las sardinas en España incluye las sardinas en España están viven por el Betamigdash viven por el santo por el santo templo es decir toda la influencia llega a la roca central que estaba en el lugar más santo del mundo estaba en el primer templo el arca de la ley y en el segundo templo estaba la roca hasta el día de hoy está la roca y de esa roca sale toda la influencia al mundo quiere decir que si hay un microbio escúchame bien un gusano que se metió en un garbanzo en un en un garbanzito chiquito que está metido en un garbanzo en la ciudad de Medellín ¿hay alguno de Medellín acá? ¿Medellín? ¿dónde dijo? Medellín no Medellín 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 Colombia ¿Hay alguno de Medellín ahí? ¿Hay alguno ahí? no vamos a dar un ejemplo un gusano vamos a dar un ejemplo un gusano que entra en un garbanzo que está en la calle San Martín esquina de Manizales hay uno de Manizales vamos a estar así hay una calle San Martín en la esquina de Bolívar en la ciudad de Neuquén Neuquén es una provincia fin del mundo en la mitad de Argentina Argentina salió en el año 1990 1890 a conquistar todo lo que se llama el sur el desierto hay inventarios inventaron provincias una de ellas es Neuquén tiene una ciudad capital Neuquén hay una calle que se llama San Martín otra que se llama Bolívar hay una calle en el medio hay un tal José González que tiene que tiene un frasco en el frasco tiene garbanzos en el garbanzo hay un garbanzo degenerado con un gusano de porquería ese gusanito de porquería ¿de dónde vive? ¿quién le da la fuerza de vivir? Dios ¿cómo Dios le manda? por ebay por mail ¿cómo se lo manda? Dios se lo manda a través de que Dios pasa a la esfera más alta la segunda la tercera la cuarta de la cuarta llega al mundo material el mundo material llega a la tierra de Israel tierra de Israel a Jerusalén Jerusalén llega al monte del templo el monte del templo llega al lugar más santo del mundo que es viene a ser el caño central de la influencia divina y de ahí viven todos incluido el gusano degenerado en la calle San Martín esquina Bolívar en la ciudad de Neuquén fin del mundo a la izquierda en el frasco del tipo que está puesto en el segundo estante de la cocina el gusano no sabe que es made in Jerusalem no sabe pero es así les juro así dice la sabiduría de la cabalá quiere decir de que al esa esa hay un chat vamos a contestar ah bueno ok entonces dijimos que toda la influencia del mundo pasa por Jerusalén es por eso que nunca y eso no es sabido nada más por Israel es sabido también por los árabes los árabes también lo saben los musulmanes lo saben por eso nunca nunca va a haber paz firmada con ningún árabe en el mundo ¿por qué? porque todo lo que toda la discusión si hay que darle Judea, Samaria o no sé qué quieren no le vamos a dar nada pero no importa le ofrecieron el así el 95% y del 5% que no que hay todavía algún asentamiento que lo quieren dejar le van a dar una convención de un 10% en el sur de Israel es decir de 5 pasan a 10 es decir van a recibir un 105% de terreno y van a recibir también la parte oriental de Jerusalén y van a recibir el monte del templo pero y ese fue el más estúpido primer ministro de Israel que se llamaba Eud Barak es un genio pero un estúpido que no se puede creer que no se puede creer hay gente que está en genia que es estúpida entonces él ofreció todo menos pero le dijo así el piso del monte del templo hasta arriba del piso abajo es de nosotros que dijeron los árabes no del piso abajo nosotros queremos ¿por qué? porque ellos entienden de que por ahí pasa el caño divino ¿entendido? no son estúpidos no son nada estúpidos y está escrito también en los libros de sabiduría árabe de Islam que así es entonces yo no digo que es así porque así lo escriben ellos lo escribieron ellos no así está escrito nosotros antes ¿ok? todo el mundo pasa toda la influencia del mundo pasa por Jerusalén entonces ¿para qué cuento eso? para que entiendan de que los sacrificios que son dados en el templo que está en el monte del templo al lado de la ¿cómo se dice? el caño central que le dice divide a todo el mundo incluido al garbanzo este el gusano del garbanzo ahí que no sé dónde estaba San Martín y Bolívar sí es todo lo que pasa por ahí es decir los sacrificios que están ahí pasan dan la influencia positiva y toda la abundancia y todo lo que necesitan todos los pueblos del mundo es decir al entregar al hacer ese trabajo de que el pueblo de Israel da esos sacrificios está como abriendo el caño específico de esa nación de ese pueblo que está aliado que está unido con ese sacrificio ¿entendido? ahora hasta tanto que dijeron nuestros sabios de que de que si los pueblos entenderían si los pueblos entenderían qué benevolencia qué abundancia qué todo lo que reciben del santo templo nunca lo destruirían nunca ¿por qué? porque de eso viven lo que pasa es que al no entender no tienen ningún problema destruirlo y tienen razón la culpa la tenemos ¿quién? los judíos ¿por qué? porque los judíos pecamos y por eso Dios mandó a los romanos y los mabilones de primer templo a destruir el templo pero teóricamente lo que deberíamos hacer es entender es hacer entender a los pueblos de que de eso viven de que todo lo que reciben todo lo que tienen de la vida es por eso es por ese caño entonces les conviene cuidarlo no destruirlo al revés cuidar que el templo siga funcionando porque de eso viven hubo tiempos en el cual si entendían por ejemplo el rey Ciro que es el fundador del imperio persa que dominó gran parte del mundo antiguo Ciro el Grande él está escrito en el Tanaj en la Biblia en dos partes en el final del libro de los reyes en el final de los libros de las crónicas en el final de la Biblia de que Ciro conquistó el imperio persa de Babilonia y inmediatamente le dijo así le dijo a los judíos Dios se me reveló en un sueño y me dijo de que construye que yo tengo misión es ayudar a construir el templo de él en Jerusalén quien es su pueblo que fue exiliado de Jerusalén que vaya y lo construye y yo lo voy a ayudar y sube la tierra de Israel y lo construye es decir él aceptó de que también su éxito fenomenal fenomenal de destruir el imperio babilónico en menos de un año en menos de un año la conquista de Babilonia la conquista de la ciudad de Babel es una es una 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 cosa estratégica impresionante no sé si ustedes saben cómo lo conquistó históricamente es una cosa que no se puede creer es un genio militar la ciudad de Babilonia estaba en el en el río Eufrates y tenía murallas alrededor que no se podían bajar estaba sobre el Eufrates si no se podía también entrar por el río porque lo mataban y tenía también murallas dentro del río puestas hasta el río bajo agua ¿qué es lo que hizo Ciro? Ciro cavó sus soldados cavaron 300 o 350 canales en el lado del río y los cerraron se acercó con un con un grupo en la noche con un gran grupo de soldados y eh dio una orden todas las represas fueron abiertas el agua del río empezó a empezó a pasar por los canales inmediatamente bajó el nivel del río 3-4 metros y ellos pasaron debajo de la muralla y conquistaron Babilonia y se le abrieron las puertas y todo el ejército pasó en una noche demolieron la capital del imperio más temible del mundo en esa época y con todo eso después de haberlo de ese toda esa esa magnífica obra de estrategia militar ni bien lo que hizo la primera vez que es llamó a los judíos y le dijo bueno Dios se me rebeló y me dijo de que Dios todo lo que me dio le tengo que devolver que es lo que tengo que devolver estoy en construir un templo en Jerusalén y ustedes son los encargados de ir a Jerusalén y construir el templo es decir él entendió de que él vive de eso ahora después de que entendemos de que los sacrificios los 70 sacrificios que que el pueblo de Israel está obligado a dar no quiere dar no 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 es que queremos o no queremos estamos obligados según la ley a dar sacrificios es para traer la abundancia a todos los pueblos del mundo ¿hay preguntas por ahora o no? Hoy lo hacemos con las tefilot ¿eh? Hoy lo hace el pueblo judío lo hace con las tefilot no es lo mismo no es lo mismo el rezo el rezo el sacrificio el sacrificio con todo y eso está escrito en la sección donde estamos ordenados a los sacrificios de que el primer día se da 14 sacrificios el segundo día 13 el tercer día 12 y así va bajando hasta que llega a 7 en total 70 una explicación hay varias explicaciones ¿por qué? ¿por qué va bajando? una de las explicaciones de la escuchada el Rav Sharki el presidente y el fundador del instituto que nosotros necesitamos que es Brito Olam es que lo que queremos lo que los sacrificios quieren hacer es ir bajando diluyendo la ¿cómo se dice? la contienda y las diferencias entre el pueblo de Israel y los demás pueblos al primero el pueblo de Israel hace un sacrificio para él y 14 para los demás pueblos segundo día 1 13 tercer día 1 12 y así va bajando hasta que llega 1 7 ¿qué significa ese 1 7? 7 son los días de la creación es decir la creación de manera completa como Dios fue hecha que puede llegar a ser el sustento de la presencia divina en este mundo material está basado en 7 si 7 es el número que simboliza la posibilidad de las de santificar la naturaleza si el día 6 días fue hecho el mundo el día 7 se santificó santificó no para Israel se santificó para todo el mundo toda la materia se santificó se eleva por eso se va bajando va bajando hasta que llega al 7 que el 7 viene a ser la 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 posibilidad potencial de presencia divina en en este mundo en este mundo material pero se va bajando 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 hasta que es decir al principio hay mucha diferencia por los judíos uno y los demás pueblos catorce es una diferencia abismal es decir no hay como 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 unir eso después se va bajando hasta que llega al 7 que 7 es la santificidad de la naturaleza y entonces se puede entender también el 1 que es 1 es el pueblo de Israel pero también es es Dios si la posibilidad de entender el 1 es a través de la posibilidad de que haya 7 que haya una presencia divina una posibilidad divina de 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 entender de entender de entender la creación divina ¿entendido? por eso se va bajando hasta que ya llega una especie de entendimiento mutuo de cada uno en cada qué es lo que debe ser una equivocación muy común que la gente piensa de que al final de todo qué va a haber al final de la redención final nosotros ya estamos en la redención por José llega bendito sea Dios llegamos a la tierra de Israel de vuelta por tercera vez que está escrito en el refrán sabido la tercera es la vencida la tercera vencida no nos saca nadie de acá entonces la tercera esta que es que llegamos es la posibilidad la posibilidad que tenemos de cumplir con la conmisión y al final de esa redención no van a ser todos judíos no 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 cada pueblo tiene su misión cada pueblo tiene su aspecto su qué es lo que debe hacer en la vida qué él puede aportar para que el mundo sea mejor cómo sabe cada pueblo qué es lo que debe aportar y bueno a través de la de la influencia directa e indirecta del pueblo de Israel y la profecía que va a haber al final de los tiempos cada pueblo va a entender qué es su misión y va a poder cumplir con su misión específica que es revelar una parte de de la presencia divina de manera especial a ese pueblo ¿entendido? de manera especial a ese pueblo vamos a entonces entiende el asunto y hasta más está escrito en la profecía en el libro de Zajariah que en los fines de los tiempos no nada más el pueblo de Israel va a sacrificar para los pueblos sino los pueblos van a mandar enviados para sacrificar sacrificios en la festividad es decir van a subir al templo y van a mandar enviados para sacrificar yo soy el Chin Kim Pung vengo de Corea del Sur para esa época no va a haber Corea del Sur Corea del Norte Corea del Norte va a dejar de existir entonces va a ser una Corea y viene Chin Kim Pung y va a dar un sacrificio para Corea y dice más el profeta que pueblo que no llegue a Jerusalén a dar su sacrificio Dios le va a cerrar la canilla de la abundancia no va a tener agua no va a haber lluvia es decir van a venir pueblos enviados de pueblos ¿para qué van a venir? para solucionar el problema del turismo de Israel no van a venir para entender de que de ahí sale su vida de Jerusalén es el caño es la ¿cómo se dice? en hebreo se llama Shiver una especie de caño que tiene una especie de como se cierra o se abre y eso la llave la llave del mundo es ahí entonces van a entender que si van a querer seguir viviendo si van a querer seguir viviendo si van a querer seguir viviendo como como deben vivir y van a querer entender cuál es lo que tienen que hacer en el mundo van a llegar a Jerusalén van a dar su sacrificio van a entender que Dios es su Señor y que de Jerusalén sale su bendición y ahí van a poder tener la posibilidad de entender qué es lo que deben hacer y van a hacerlo y de ahí van a recibir la bendición entonces está escrito en el libro de Zajariá pueden fijarse adentro ¿preguntas? es decir Rav es decir Rav que el presidente de Chile va a mandar a Aníbaldo Vergara nosotros no vamos a decir al presidente de Chile que lo mande a Aníbaldo puede mandar a algún otro no sé hay gente que le encanta el asunto de viajar en avión a mí me pudre totalmente me enferma la vida viajar en avión y comer la comida asquerosa que te dan de comer ahí y aparte se me hinchan las piernas no sé por qué y las asafatas son imposibles y no hay lugar donde poner las piernas y me molestas y me pudre viajar pero hay gente que siente le gusta y va a viaje y va al aeropuerto va al duty free compró un whisky dos veces más de lo que le sale en el negocio al lado pero no importa se siente muy internacional bueno se compra un doblerón así de 4 kilos que no lo va a comer no lo va a terminar dentro de 100 años antes de pasar a la mujer de diabetes antes de terminar el doblerón pero no importa él lo va a comprar de perrado que está porque viajó y quiere demostrar a todo el mundo de los vecinos de que él viaja él no es ningún porquería bueno así hay gente enferma qué pasa entonces como dijimos al al mandar ese enviado van a tener la posibilidad de recibir la bendición divina no nos podría enviar el video por favor que linda enseñanza manda mal el video señor secretario usted está anotado y lo manda ok me siento importante al tener un secretario ustedes no se sienten importantes al tener un secretario me da me ahorra psicólogo digo seguimos para culminar hay que entender de que el mundo va eso debería ser en Pesach como dijimos si el programa de Dios era el que sea en Pesach no tuvimos la dignidad por eso va a ser va a ser en Sukkot pero en Sukkot cuando sea en la redención final sí todo el mundo va a aceptar para que nosotros rezamos y sin templo como bajan las bendiciones me preguntan acá de manera indirecta por eso vienen de manera con mucha de vez en cuando perversidad con mucho sufrimiento por eso hay guerras por eso hay demás porquerías en el mundo la influencia al ser no directa es es más más va por mal caminos Dios da una influencia porque es es verdad de que hay un gusano en el garbanzo ahí en Neuquén entonces de algo vive el señor gusano pero pero es de manera indirecta ahora ¿qué quiere decir? me olvidé la vejez está cada vez peor me olvidé algo sí la influencia va a cambiar el mundo ahora en los rezos de Rosh Hashanah y de Kipur en el rezos que reza el pueblo de Israel en todos los del mundo dice kitabir que tú es decir Dios va a hacer pública su presencia todas las criaturas de él van a aceptar su deidad y van a trabajarlo y vas a a barrer a terminar con Malchuta Risham Malchuta Risham menciona el reino de la perversidad si está escrito el reino de la perversidad ahora esos rezos cuando fueron escritos fueron escritos más o menos en el siglo 2 3 ese rezo justo de Rosh Hashanah y Kipur el texto fue escrito por los rabinos en el siglo 2 3 ¿a qué se referían nuestros rabinos cuando dijeron de que el reino de la perversidad va a dejar de existir? ellos se referían específicamente al reino romano cristiano es decir cuando el reino romano aceptó el cristianismo se juntaron las dos cosas que es la los horrores del cristianismo más la la toda la ideología de que no existe más el pueblo de Israel el pueblo de Israel dejó de existir y ahora nosotros lo reemplazamos al pueblo de Israel eso es una especie de herejía que por eso nuestras sabias decían de que bueno todo el mundo va a aceptar tu deidad y ese el reino de la perversidad va a dejar de existir que significa la perversidad de entender que el pueblo de Israel tiene todavía algo que hacer en este mundo y más todavía tiene mucho que hacer en este mundo y de a él va a salir toda la influencia para bien a largo plazo y todos los acortes que hay cristianismo islam y demás son acortes que al final se estancan en algún lado o se estancan en idolatría o se estancan en alguna otra en alguno otro horror terrible ahora al yo pienso que hoy en día no hay que cambiar el rezo el rezo no se cambia pero la intención del rezo hoy en día es otra hoy en día el cristianismo cambió primero Roma no existe si Roma quiere decir la ideología de occidente la ideología de occidente no ya creen creen menos en el cristianismo como reemplazo del pueblo de Israel mucho menos entonces ¿a qué se refieren? yo pienso de que este año justo este año específicamente este año yo cuando rezaba pensaba en el único la única nación que de manera ideológica sistemática y obligatoria renega la deidad de Dios ¿quiénes son? ¿quiénes son? los chinos es decir los chinos los del norte de Corea y Cuba bueno Cuba que toman ron no influencia en nada los chinos los del norte de Corea menos ¿quién es la nación la única nación que educa a sus hijos a sus a los niños desde los tres años que no existe Dios más todavía una persona que es creyente en China y practica alguna religión si no es extranjero o vive en Hong Kong inmediatamente lo llaman a la policía y lo están tan notado tan notado lo revisan de vez en cuando si no es una persona problemática ¿por qué? porque la fe en una deidad la que sea es un problema es un problema nosotros estamos en contra nosotros educamos en contra de cualquier deidad cualquier deidad quiere decir que hoy en día el único país antes también era Rusia antes de la caída de Rusia de la Unión Soviética también Rusia era igual pero Rusia cambió Rusia hoy en día es si hay religiones y no educan a una no creencia Putin mismo va a la iglesia es decir antes de matar a uno va a la iglesia y después de matar a uno sí vuelve a la iglesia es decir tiene ningún problema la iglesia matar a alguno envenenar a algún otro un poco de gas un poco de veneno acá allá alguno que le molesta no conviene o se cae de alguna ventana no sé gente que pierde el equilibrio en Rusia no sé qué pasa pero pero él va a la iglesia no tiene ningún problema en la iglesia ¿quiénes son los únicos que tienen problema con Dios? los chinos y más todavía si se llega a descubrir de que todo el asunto de la corona toda esta porquería que tenemos en el mundo es un invento de ingeniería química china que lo inventaron para arruinar la economía mundial matando a también a unos cuantos millones de chinos que le importan un pepino a los chinos que se mueran pero matando también a algunos millones afuera y destruyendo la economía mundial si se llega a descubrir lo van a exterminar es decir el mundo lo va a exterminar a ese país exterminar la economía no hace falta militar también militar porque es un desastre y no es tan descriible que lo hayan hecho ¿por qué? porque una persona que no tiene Dios no tiene Dios en serio no le importa nada de nadie lo único que le importa es lo material no existe nada espiritual entonces al importarme las cosas materiales esto es bueno sacarme de encima a dos o tres millones de ancianos chinos ¿qué pasa? no pasa nada y si eso aprovecho para comprar miles de empresas en quiebra en todo el mundo mejor todavía entonces eso es por una descreidad de Dios por una especie de no creencia en algo trascendental que es que Dios maneja el mundo por eso cuando yo hoy cuando recé en Kipur pensé en eso no pensé en Roma pensé en eso pensé en los chinos que son nosotros tenemos que rezar de que ellos entiendan que están equivocados no quiero que sean exterminados quiero que cambien que entiendan de que hay algo encima de su cabeza encima de su pelito ¿ok? encima hay algo encima algo espiritual algo que manda al mundo ¿entendido? ¿alguna pregunta? iPhone hizo una pregunta ¿no escuchó? iPhone hizo una pregunta ¿quién hizo una pregunta? Sergio Brito pregunta si es que el judaísmo tiene una respuesta ¿por qué la gente se enferma de diabetes? porque la gente no vive bien y come porquerías simple y aparte es hereditario la misión de nosotros es tratar la diabetes tratar todas las enfermedades de manera natural cuanto más holística es el tratamiento es más en general se puede curar diabetes conozco gente que eran diabéticos pesados pesados estaban a punto de cortarse miembros piernas y demás y cambiaron su forma de vida hay ciertos tipos de estilos en Israel que hacen terapia no son terapias son enseñarles a vivir y comer distinto y se curaron es increíble se curaron del todo hereditario y todo pero se curaron no sé ¿algo más? Nahuel pregunta ¿cómo pueden festejar Sukkot los noajidas? pidiéndole a Dios que Dios le dé su influencia lo que merecen ser aptos de merecer la influencia divina no hace falta estar en una suka para eso los noajidas no tienen como estar en una suka si quieren estar en una suka no hay ningún problema no es una prohibición pero no están obligados pero con todo sí rezar de ser aptos para recibir esa influencia divina que sigue pasando en los tiempos de Sukkot a todos los pueblos espero de que Dios nos dé influencia para bien de que todos los pueblos reciben su influencia de cura de toda esta plaga que tenemos encima y podamos salir a un camino mejor un camino más de más de más pienso que una de las bendiciones de esta plaga es la interacción mundial interacción mundial de que pueblos ayudan a pueblos a curarse a investigar a cómo hacer para conseguir una vacuna conseguir un remedio conseguir algo que ayuda esa ayuda mutua pienso que es un gran mérito que tienen todos los pueblos hoy en día en el pueblo de Israel es en el estado de Israel hoy se empezó hace una semana el primer tratamiento de vacuna que puede llegar a funcionar está usando en el hospital Adasa donde trabaja mi esposa y con tres personas que estaban en un muy muy mal estado y las tres personas bajaron a estado salieron de peligro con esa vacuna que está empezando se consiguió a través de plasma de enfermos la enfermedad fue inyectada y eso provocó una caída total de los síntomas es increíble pero espero que sea y que Dios quiera que tengamos que nos iluminen para poder encontrar cómo cómo curar de esta cosa paralelamente si alguien llega a encontrar que los chinos están metidos ahí yo pienso de que se va a terminar China no sé no por mi rezo por Trump por Europa los van a comer vivos se los van a comer con palitos de chinos así con con el arroz lo van a picar así saltado con un poco de cebolla a todos los chinos y son muchos los chinos una pregunta si no es el tema de la conversación de la clase estaba escuchando sobre o leyendo hay un brazo de cuatro brazos salen del gran edén ¿cuál es el secreto de los cuatro brazos? hay hay muchas explicaciones en los en los en los en los en lo que se llama Midrash y también el Zor el libro del Zor hay muchas explicaciones de qué son los cuatro brazos no hay que entender como cosas materiales es decir el mundo el gran edén es una cosa espiritual no existió un gran edén material Adam y Eva cuando fueron expulsados del gran edén se materializaron en este mundo que es es un lindo mundo pero no es gran edén el gran edén era una cosa espiritual el pecado espiritual no había una fruta había una especie de algo que simbolizaba de manera espiritual una fruta seguro que no era una manzana no está escrito en ningún lado que era una manzana y roja tampoco y ellos pecaron y fueron expulsados desde el mundo material a el mundo desde ese mundo espiritual al mundo material y lo que debemos hacer desde que salimos nosotros siempre hacemos ¿eh? ¿siempre hacemos qué? siempre hacemos un chiste y decimos que era una banana una pera ah una pera sí le hicieron la pera como se decía como sea lo que debemos hacer nuestra misión después de la salida del Gan Eden es volver al Gan Eden es decir la redimisión del pueblo israel la redimisión de todos los pueblos que viene a ser también la resurrección de los muertos el juicio final el jardín de Gan Eden y después el Eden es decir el jardín estaba en el que se dice como está escrito en la Torah al oeste del Eden hay un punto espiritual que se llama Eden y ahí hay que llegar y de ahí se llega al mundo venidero que es un mundo totalmente distinto al mundo que nosotros llevamos que estamos viendo pero es un mundo mejor y tenemos que hacer este mundo también el material mejor santificar la materialidad por eso se falta la 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 convivencia y la interacción entre todos los seres humanos del mundo para tratar de ser un mundo mejor nos despedimos espero que tengan provecho que tengamos buenas fiestas y si Dios quiere nos encontramos después de las fiestas que vamos a pasar son fiestas un poco tristes porque son fiestas muy alegres con cantos y bailes y demás pero no se puede bailar no se puede dar la mano a nadie no se puede encontrar hoy en día Israel está en una nueva nueva cuarentena por la soberana estupidez del gobierno que tenemos sí es increíble y y ¿cómo se dice? después de las fiestas que Dios la llevo para bien Dios va a aceptar nuestra alegría aunque sea menor va a ser de más calidades pero su cosa mea gracias bueno gracias a todos nos vemos si lo quieren mi gran secretario el señor Minache le va a llamar le va a mandar el link para 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 la próxima clase después de las fiestas nos vemos gracias Rabino muchas gracias 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 Nibaldo una pregunta si usted viene para el Betamigrash para dar un sacrificio traiga un vino chileno pero que ayer porque acá traen un vino chileno asqueroso total no sé por qué lo traen ¿cuál? no sé cómo se llama me trajeron y pensé un vino chileno porque los vinos de Israel son extraordinarios en serio cada vez están mejor pero trajeron un vino chileno y digo bueno lo tomo un asco ¿por qué los judíos tienen que arruinar? hasta el chino chileno lo arruinan lo hacen callar lo arruinan ¿cómo puede ser? es una vergüenza casi llamo al importador le digo ¿con qué lo hiciste? ¿con mosto? ¿con qué lo hiciste? infeliz el mejor vino que ayer en Chile es el alfasi 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 señor Nibaldo apúntelo perfecto perfecto lo apuntamos lo apuntamos con bien bueno yo te consigo pasajes con el presidente de Chile vos no vas a traer un vino te mato se lo enviamos no se lo enviamos no hace falta usted venga con el vino envía también uno para Venezuela ¿eh? que también pueden enviar uno para Venezuela si le sobra por ahí ah si le sobra no hay problema no hay problema una copita ya no te va ya no te va shanatoba 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 menaje lo podes poner si lo quieres en el link para que la gente lo vea ah lo pusiste ya sos un genio menaje la verdad estás cada vez mejor te voy a tener que subir el sueldo jajaja nos hablamos mi esposa dice que siempre usted me da los créditos a mí cuando ella que me da que yo le doy ¿qué? siempre me da los créditos a mí pero realmente son de mi esposa qué humilde que es usted qué romántico que se puso Listo Nos vemos Hasta la próxima